El secretario estadounidense de defensa, León Panetta, ha ordenado que se investigue detalladamente el caso de los soldados del cuerpo de marines que posaban delante de un símbolo nazi en Afganistán. Esta imagen colgada en la red ha provocado una masiva indignación popular. Nitsa Soledad Pérez nos amplía este tema. La fotografía fue tomada en el año 2010 en Afganistán. Y la descripción con la que fue publicada señala que la bandera de la SS fue adoptada y utilizada por estos marines en referencia a scout snipers, en español francotiradores de exploración. Otros soldados expresaron su preocupación y alertaron a la Fundación Libertad Religiosa Militar y fue esta organización quien la distribuyó a los medios de comunicación. La Infantería de Marina dijo que supo de la foto en noviembre pasado y realizó una investigación, pero no encontró que esta fuera motivada por racismo, de acuerdo con un comunicado emitido por un portavoz del Pentágono. En la Alemania nazi, la SS representaba a la Schutzstaffel, una fuerza paramilitar de elite del partido de Adolfo Hitler. El comandante de la unidad de infantería decidió no imponer sanciones disciplinarias en ese momento, pero recordó a los marines del grupo que este tipo de comportamiento no sería tolerado y que cualquier exposición a futuro iba a ser castigada. Ahora, añadió que los soldados tomaron el símbolo pensando que estaba co, que era aceptable, que era atractivo, y no tenían la perspectiva, como mencionaste al principio, sobre lo que significa este símbolo. En otras palabras, aceptando la ignorancia de estos jóvenes. Este no es el primer escándalo que enfrenta las fuerzas militares estadounidenses en este año que apenas comienza. El secretario de Defensa, Leon Panetta, ordenó, hace hoy, hace apenas unas horas, una investigación a fondo sobre lo acontecido, y en especial sobre la decisión de no castigar a estos francotiradores involucrados en este fiasco. Una nueva indagación sí podría acarrear sanciones para los soldados que participaron. Sin embargo, este lamentable suceso pone de manifiesto, una vez más, la falta de educación de los soldados estadounidenses, quienes ingresan a las fuerzas con apenas 18 años, y parecen no estar al tanto de sensibilidades históricas y culturales. Con nosotros desde los estudios de Miami, se encuentra el licenciado Wilfredo Amer Ruiz, analista político y militar, para comentar sobre la foto recién publicada en los medios de francotiradores estadounidenses posando frente a una bandera con símbolos nazis. Licenciado, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. En su opinión, ¿a qué se debe esta continua falta de sensibilidad de las fuerzas estadounidenses? En enero vimos cuando orinaron a cadáveres afganos, y ahora vemos esta foto. Básicamente hay una serie de factores que deben ser los responsables. El primero es una falta de adiestramiento adecuado de estos individuos. Es evidente la falta de adiestramiento. Es evidente también en un segundo plano la falta de supervisión adecuada. O sea, los supervisores y los rangos mayores a cargo de esta unidad definitivamente no están haciendo bien su trabajo. Y lo tercero, y a lo que yo le atribuyo más peso, es el hecho de que las guerras se han extendido más de lo que ordinariamente se extiende las guerras. En Irak y Afganistán hemos visto unidades revisitando los terrenos de guerra por unos dos y hasta tres ciclos. Y evidencia este tipo de conducta también un desgaste mental y moral de las tropas que entran en estas conductas cuestionables que demuestran un alto grado de insensibilidad cultural. Este nuevo episodio podría tener consecuencias, represalias en contra de las fuerzas por la comunidad internacional. ¿Cómo podrían percibir esta nueva insensibilidad? Definitivamente. Siempre que sale este tipo de videos que evidencian insensibilidad de los soldados para con la comunidad o que haya noticias de muerte de civiles, es tierra fértil y sirven para que las fuerzas que están luchando contra la ocupación puedan salir a reclutar más elementos que se unan a la resistencia. Así que es un elemento muy malo para la estabilidad de las tropas, especialmente ahora que están en retirada, toda vez que podría usarse como herramienta de propaganda o de reclutamiento por los talibanes especialmente.